Muy buenos días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento diecinueve. En ese momento les damos las gracias por el favor de su atención. Nos encontramos esta mañana con el padre Efraín Artiga. Él es sacerdote salesiano y nos visita esta mañana aquí en la sala de redacción de Proceso Digital porque como sabemos pues estamos culminando el mes de la familia y para nosotros es un tema de agenda pues principal mantener estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias padre por acompañarnos y por aceptar la invitación de Proceso Digital. Gracias a ustedes por esta invitación y claro que es importante hablar sobre este tema de la familia. Sí padre estamos cerrando ya prácticamente el mes de la familia y nosotros no queríamos descuidar pues en nuestra agenda ese mensaje, ese mensaje de aliento que pueda mandar la iglesia a la familia en tiempos donde hay muchos desafíos pues que enfrentar. Para iniciar, ¿cómo ven ustedes ahorita en la iglesia? ¿Cómo impulsar que se siga manteniendo la unidad familiar en estos tiempos? Bueno, fíjate que hay que recordar que la familia precisamente es esa célula original de la vida social, es ese lugar donde nosotros aprendemos a convivir con otros, entonces es importante que nosotros vayamos teniendo pues ese vínculo de unidad entre todos los miembros de la familia, que aprendan a tener responsabilidades, que todos pues pongan de su parte para salir adelante como hogar. Sí, ¿cuáles considera padre que son los principales desafíos que enfrenta la familia hoy en día? Usted que tiene experiencia pues con jóvenes, que le cuentan sus experiencias con sus padres, con sus pares también, ¿qué desafíos ha visto que tocan? Bueno, uno de los principales desafíos es enseñar que sí puede haber relaciones que perduran, ¿sí? Que no se desechan a las personas, sino que se trata de ir construyendo, de saber convivir con nosotros, de saber amar y de saber perdonar, de saber dialogar y comunicarse con nosotros. Como le decía antes, es la base donde aprendemos a vivir, a convivir con los demás, entonces entre los problemas y las alegrías, pues saber llevar todo y saber que juntos vamos avanzando en este caminar. Sí, padre, ahí hoy en día pues la familia debe seguir jugando ese papel transmisor de los valores, tanto los valores éticos, morales, religiosos, ¿cómo los padres pueden seguir en un mundo que está tan diverso y tan ocupado? Pues ya casi las familias poco se ven. ¿Cómo la familia puede entonces los padres o ya sean los consejeros, los educadores, los encargados de los niños y de los jóvenes llegar en ese punto? Bueno, lo primero creo yo que es ser testimonio para los demás, o sea, ellos pueden escuchar muchísimas cosas, pero lo que miran es lo que más van a aprender. Entonces, por ejemplo, si los papás les están transmitiendo esos valores de hablar con la verdad, de fomentar la justicia, la libertad, la responsabilidad, entonces demostrarlo también con las acciones, no solo con las palabras o con los pequeños consejos, sino que ser ese transmisor con el ejemplo debido. Entonces, creo que eso sería como la base para que los padres puedan seguir transmitiendo estos valores a las nuevas generaciones. Sí, padre, muchas veces nos enfocamos en lo que los padres queremos de nuestros hijos. queremos que estudien, queremos que se gradúen, queremos esto, queremos lo otro. Pero pocas veces también nos enfocamos en lo que esos hijos, esos jóvenes, esos niños están esperando de sus padres de familia. Yo sé que usted trata mucho también con jóvenes, con niños, su experiencia, ¿qué le expresan? ¿Qué cree usted que es lo que esos niños y esos jóvenes están esperando de sus padres? Bueno, una de las cosas que yo escucho bastante es la calidad de tiempo. O sea, quieren, tal vez, verdad, yo sé que pues los papás que salen a trabajar, que pasan poco tiempo en la casa, pero aunque sea en la noche, dedicar ese tiempecito para preguntarle al hijo cómo te fue, qué hiciste hoy, o sea, tener esos momentos para compartir, saber escucharlos. Muchos se acercan a nosotros como sacerdotes, precisamente porque no tienen con quién platicar, ya a quién contarles sus problemas, contarles qué es lo que les está pasando. Entonces donde muchas veces al no tener a alguien con quien platicar en la casa es que tampoco hay confianza para después decirle, digamos, cuando se han metido en problemas grandes o qué sea, entonces como no ha habido confianza en las cosas pequeñas, no hay, digamos, para lo mayor. Entonces yo creo que el saber escuchar es que los papás estén dispuestos a dedicarles ese tiempecito a sus hijos, creo que ya es un gran aporte para ellos. Normalmente uno idealiza tanto los papás, quieren que sus hijos pues no les vaya mal en la vida, que todo vaya siendo de muchos éxitos y todo, y creo que los hijos igual esperan en su papá, en su mamá como aquel héroe o aquella persona que no tiene defectos y todo, pero no, verdad, ir como conociéndonos todos, saber que todos tenemos virtudes y tenemos defectos y que juntos vamos a ir desarrollando para que contribuir para que la persona alcance toda su plenitud. Precisamente, padre, hablando de esos problemas en los que los jóvenes se pueden, bueno, desviar de repente cuando no tienen una buena formación, no hay una buena comunicación en la familia, ¿qué papel juega la familia hoy en día en la sociedad? ¿Sigue siendo prioritario? ¿Y cómo, pues, lograr hoy en día mantener vivo ese aspecto familiar dentro de la sociedad y que no, que estos jóvenes no tomen caminos inadecuados? Bueno, se dice que la sociedad es reflejo de las familias, entonces en la familia siempre va a haber problemas y todo, pero es donde nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos solucionando todo esto que se va viviendo, ya, o sea, si en la familia es puro pleito, puro golpe, pues violencia, o sea, eso se va a ver reflejado luego en los ambientes en los que cada miembro de esa familia se vaya desenvolviendo y eso se va a ver, digamos, a grandes rasgos luego en la sociedad. Entonces, saber, pues, que tenemos esa oportunidad para hacer los cambios dentro de ese núcleo familiar, entonces es donde viene la importancia, pues, de saber tener relaciones sanas, relaciones que construyan, que edifiquen dentro de la familia para que eso mismo se vaya transmitiendo después en la sociedad. Sí, padre, hoy día hay un aspecto que está influyendo mucho también en esa comunicación de la que usted nos habla y esa calidad de tiempo y todo, y son precisamente las redes sociales o toda esta era digital que nos envuelve. No es malo, al contrario, si se sabe utilizar, ¿no? Pero, ¿cómo entonces orientar a, tanto a los padres de familia como a los jóvenes, a los niños, para que estas redes sociales sean bien aprovechadas y que esto no influya en alejar más bien las familias? Sí, yo creo que un paso que hay que dar es enseñar, pues, a las nuevas generaciones y quizás aprender también nosotros a darle buen uso a toda la tecnología. Uno puede, digamos, informarse, uno puede tener, no sé, verdad, relación, comunicación con otras personas y todo, pero también uno puede volverse adicto a decir, bueno, prefiero estar con la pantalla y no ver lo que sucede a mi alrededor, no compartir con mis papás, no compartir con mis hermanos. Entonces, el saber utilizar adecuadamente es, creo yo, uno de los primeros pasos para que la tecnología no dañe esas relaciones familiares. Yo cositas así, digamos, que podría decir, por ejemplo, cuando estemos en la mesa, que vayamos a compartir, que tal vez solo va a ser la cena, porque en el día todo el mundo anda de un lado para otro, pero que en la cena, decir, bueno, nadie va a tener teléfono en ese momento, ¿verdad? O sea, lo vamos a dejar en otro lugar para saber compartir. Luego utilizar la tecnología, yo recuerdo de alguna familia que, por ejemplo, tenían un grupito ahí en WhatsApp y entonces ellos se ponían de acuerdo para decir, mira, en tal día vamos a ir pues a misa y luego vamos a ir a dejar víveres a un hogar de niños. O sea, la tecnología la podemos utilizar para también promover apostolados a nivel de familia, que sé yo, entonces tratar de darle el uso adecuado. A veces hay algún tema muy interesante, poder compartir cosas buenas, ¿verdad? No solo videos graciosos o memes o qué sé yo, sino también pues algo que vaya construyendo en la vida familiar. Sí, tiene razón, padre. Uno ve hoy día, es muy fácil verlo, pues, en los restaurantes, en los centros comerciales, las familias están compartiendo entre comillas, porque al final cada quien está con su celular, con su tablet, incluso en la casa. Otro sacerdote me decía, es increíble cómo estando en la misma casa se mandan mensajes de texto. Entonces, sí, toda la razón de que se debe saber equilibrar, ¿verdad? Lo que son las tecnologías, las redes sociales con la familia. Padre, ¿y qué mensaje les daría a usted, digamos, a las familias que consideran que hoy día hay una crisis familiar y que es muy difícil? Incluso hay muchos jóvenes que le temen mucho al matrimonio y ahí dicen, ¿para qué? ¿Para qué el matrimonio si al final todo termina en divorcio porque vemos que las estadísticas de divorcio crecen cada día? Sí, yo, cuando hay una crisis, cuando hay un problema en una empresa, en una institución, ¿qué es lo que se busca? Darle solución a eso. Entonces, lo mismo a las familias, que cuando tengan alguna crisis, cuando tengan algún problema, es a través del diálogo que van a buscar solución. O sea, todo se puede resolver en esta vida, pero tienen que, por ejemplo, cuando son dos partes las implicadas, los dos tener decir, ¿verdad? O sea, yo quiero cambiar las cosas, quiero mejorar esto, entonces poner de su parte para poder solucionar todo. Entonces, y luego el ejemplo que los matrimonios, o sea, mucha gente que se queja, mira, es que ya los jóvenes no se quieren casar o que no sé qué, no sé cuál, pero es que qué ejemplo les han dado sus papás, ¿verdad? Entonces dicen, para terminar peleando como pelean ellos, entonces, que eso yo no lo quiero para mi vida. Entonces, ser un, como decía desde las preguntas anteriores, ser un testimonio, ser ejemplo para estas nuevas generaciones, o sea, que los esposos, los matrimonios, les muestran a ellos que sí se puede dialogar, que sí se puede comunicar, que se puede amar, que se puede perdonar. Entonces, eso creo yo que es esencial para que luego, verdad, otros quieran decir, bueno, quiero vivir en santidad como mis papás lo viven, quiero vivir amando así como mis papás viven. Entonces, el ejemplo está en en los matrimonios, en los esposos, para para que los hijos, pues, aprendan lo bueno. Padre, también debe haber un mutuo acuerdo en cuanto a la educación de los hijos, porque dentro del hogar, el papá a veces tira de un lado y la mamá tira de otro, dan una orden y una contraorden, ¿no? Sí, sí, por eso ahí el diálogo entre los esposos tiene que estar, las reglas en la casa las tienen que poner entre los dos y, y pues, este, bonito, ¿verdad? Cuando es la misma familia la que va viendo, o sea, tampoco ser tan exigentes, tan cuadrados, tan que los hijos a veces hasta como que se sienten presos, sino, ¿verdad? O sea, enseñarles en la libertad. Yo le digo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa mi mamá sí nos dejaba, pues, salir a todas partes, ir con todos nuestros amigos y todo, pero ella siempre nos decía, díganme dónde van, o sea, y que sea cierto, y nosotros siempre mantuvimos eso, ¿verdad? Decirle, mira, voy con tales amigos, íbamos a tal lado y ahí estaban. Entonces, para no perder esa confianza que me estaban dando también, entonces, tiene que haber tanto de los hijos como de los papás, el generar ese, ese diálogo, pues, la comunicación es clave y luego otra de las cositas que, pues, no se olviden de Dios, de esa relación que hay que tener con, con nuestro creador y, y tener, pues, ese, esa disponibilidad para aprender de él que nos ama, que nos perdona y eso es mejor reflejarlo en, en la familia. Sí, padre, finalmente, le dejo las cámaras de proceso digital para que usted nos deje su mensaje como iglesia, como sacerdote salesiano que tiene mucha relación con los jóvenes para puntualizar el mes de la familia. Bueno, papás, amen a sus hijos, escúchenlos, estén pendientes de ellos, hijos, aprendan a escuchar los consejos de sus papás, aprendamos a vivir en familia, aprendamos a relacionarnos los unos a los otros y todo lo que vivamos en la casa, ojalá que construya para que como personas podamos desarrollarnos en todas nuestras dimensiones. Muchísimas gracias, nos ha acompañado esta mañana el padre Efraín Artiga, sacerdote salesiano y quien ha compartido, pues, con nosotros este importante mensaje al cierre del mes de la familia. Esperamos que todas las familias, pues, hayan podido escuchar estos consejos que a todos nos van bien en este tiempo y en, y en toda la realidad, pues, que se vive en este mundo. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19, les agradecemos el favor de su atención y esta y otras entrevistas, usted puede escucharlas, verlas a un solo clip de nuestra plataforma y de todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.